La primera actuación de Tintán fue en el Teatro Aldama de Guadalajara, presentando su número como Tintán y su carnal Marcelo. Marcelo era quien lo acompañaría en la guitarra durante su acto. Tras su primera presentación, el público quedó encantado, aclamando una repetición del show, y así fue como inició su carrera en el medio cómico musical. Tintán para siempre En 1943, Germán realiza su debut en el cine, con un sketch en la película Hotel de Verano de René Cardona, hablando como Pachuco, su popular personaje y cantando con Marcelo la canción Guatatina, de su propia inspiración. Esta aparición dejó al público con ganas de más, y por esto tuvo una segunda oportunidad en la gran pantalla. Una pequeña participación en la coproducción méxico-americana, son...